De la mañana, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 25 de febrero, año 2019, buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, tengo que arrancar de inmediato con los temas, porque son muchos y ojalá podamos abarcar por lo menos lo más importante. Voy a empezar con los cambios que ayer adelantó el presidente Medina, incluyendo la vacancia en el Ministerio de Educación. Después me voy a referir a la situación de Venezuela, pero hay temas como el del cónclave contra la pederastia que encabezó el Papa durante cuatro días, que también es un tema muy importante. Y está el tema de la reforma constitucional en Cuba. Como ustedes ven, hay más temas que tiempo en cuanto a lo que tengo aquí en la agenda. Pero bueno, vamos en primer lugar con los cambios del presidente Danilo Medina, la designación de Antonio Peña Mirabal como Ministro de Educación. El decreto del presidente Danilo Medina, pues, designa este decreto a Antonio Peña, licenciado Antonio Peña Mirabal, designado Ministro de Educación, estaba vacante. El doctor Enriquillo Matos queda designado director del programa de medicamentos esenciales, es decir, director de Promeses. Ahí Enriquillo Matos sustituye, pues, a Peña Mirabal. Miguel Pizirilo Maccabi, designado director del CEA, sustituye a Pedro Mota Pacheco, que a su vez va a sustituir a Pizirilo Maccabi como gobernador de San Pedro de Macorís. El señor Esmerito Antonio Salcedo Gavilán, es decir, Roberto Salcedo, ministro sin cartera para Seguridad Ciudadana, en sustitución del doctor Franklin Almeida Ranciere. El ingeniero agrónomo Juan Francisco Caraballo, queda designado director del Fondo Especial para Desarrollo Agropecuario, FEDA, en sustitución del ingeniero José Casimiro Ramos Calderón. Entonces, en el artículo 6, y el licenciado Miguel Mercedes, queda designado administrador nacional de la Lotería Nacional, en sustitución del doctor José Francisco Peña Tavares. Entonces, el ingeniero Pedro Mota, ya dijimos que fue como gobernador de San Pedro, Milton Reyes, designado rector del Instituto Técnico de San Luis. Bueno, y hay una serie de decretos más que después podemos continuar leyendo. Pero en términos de mensajes políticos, Peña Mirabal, en primer lugar, lo de Franklin Almeida, y lo de la Lotería Nacional. Ahí es que más o menos veo alguna lectura política en cada uno de esos casos. Sobre Peña Mirabal, bueno, realmente Peña Mirabal, de los que estaban en la lista, de los potenciales ministros de Educación, era, y terminó siendo, desde hace algunos días, el de mayor posibilidad para esa función, hasta que fue designado, hasta que fue designado en el día de ayer. La semana pasada, la semana pasada, pues, creo que fue el lunes, publiqué un mensaje de, publiqué un tuit, donde decía lo siguiente, donde decía lo siguiente, características, nueva ministra o ministro de Educación, no será al fil del incumbente saliente, presidente seguirá a mismo criterio, que usado para sustitución de otros ministros, que han salido a campaña interna, desvincularlo de la función, es única oreja que tengo. Es decir, como se mencionaban varios nombres, de personas vinculadas al arquitecto, Andrés Navarro, pues, ya sabía que una de las características de la designación, lo que sí tenía claro, y me habían dejado claro, era que una de las características de la designación, era que, el mensaje era de desvinculación, desvinculación, de el Ministerio de Educación, de Plataforma Política, de Promoción Interna en el PLD. ¿Qué ocurrió con el arquitecto Andrés Navarro? Bueno, el arquitecto Andrés Navarro terminó anunciando en una rueda de prensa que dio en el PLD, o en una exposición pública que preparó en el PLD, su renuncia al Ministerio de Educación, para dedicarse a su campaña interna en el PLD. Pero, en honor a la verdad, cuando él hizo este anuncio, ya él no daba la primicia de su renuncia, de su salida en educación, sino que ya ese era un hecho conocido en los medios de comunicación. Y había sido dado a conocer de manera tal que todo indicaba, que todo indicaba que al arquitecto Andrés Navarro le habían pedido la función. La primera persona que hizo público lo de la salida del arquitecto Navarro del Ministerio de Educación en su Twitter fue el periodista Luis García. Cuando Luis García, pues, hizo de manera categórica la revelación de que Navarro se iría del puesto antes del 27 de febrero, que ya todo lo tenía pues recogido para su retirada. Pues, aunque en los, en el entorno del arquitecto hubo una cierta no admisión de ese, de ese hecho, no admisión de ese hecho, pues, ese hecho tenía otras lecturas. Y aquí, más o menos, en la parte interna, sin comunicarlo públicamente, la, la compartíamos. Luis García, todo el mundo sabe, que, eh, es una persona de mucha confianza, muy vinculado a, eh, uno de los hombres claves de este gobierno, uno de los hombres claves del presidente, que es José Ramón Peralta. Entonces, esa revelación de Luis García indicaba claramente que ya se había tomado una decisión en relación con, con las funciones del arquitecto Navarro, porque, eh, le ponía prácticamente día y hora a su salida en, en educación. Después, eh, pues, eh, Luis Ramírez dio una información, eh, aquí, eh, tempranito, y después la ratificó con, con nosotros, y a partir de ahí, pues, ya nosotros también damos como un hecho, eh, pues, que se iba a producir eso, que ya era un hecho, por eso, incluso, después que, Luis Ramírez, eh, ratificó, eh, lo de la salida de, de Navarro, nosotros aquí hicimos una encuesta, eh, preguntando quién sería el nuevo ministro, o la nueva ministra de Educación, es decir, dando eso como un hecho, porque, todo lo que, habíamos indagado, nos decía que sí, que ya eso se, eso se había producido, entonces después, eh, el Navarro, da unas declaraciones de prensa, diciendo que ciertamente, él estaba concluyendo unas consultas, que ya esas consultas estaban próximas a concluir, y que, eh, tan pronto concluya, él, eh, pues, tendría planes de, eh, dedicarse plenamente a su campaña, y, entonces, hace, la rueda de prensa, en la Casa Nacional del PLD, y anuncia lo de, lo de, eh, su renuncia del Ministerio de Educación, pero, como ustedes ven, eh, los hechos, se le habían adelantado, es decir, cuando él, habla de la renuncia, no está dando la primicia de su renuncia, porque ya su renuncia, era, eh, era dada por hecho, eh, eh, en, en los medios de, del, del país. Entonces, evidentemente, que, cuando Danilo Medina, toma la decisión, de pedirle, el cargo, o de pedir a Navarro, que renunciara, del Ministerio de Educación, lo hace, lo hace, para, seguir el mismo comportamiento, que él, había, había, tenido, con otros ministros, que, se habían lanzado, a proyectos presidenciales, esos ministros, mencionemos el caso, de Francisco Domínguez Brito, bueno, lo primero fue, la renuncia, de la función, como ministro, y, el Ministerio, de, Medio Ambiente, no se quedó, eh, a su cargo, el otro caso, fue el de Carlos Amarante Barret, renuncia, como ministro, pero el Ministerio, de Interior y Policía, no se quedó, eh, a su cargo, a través de otra, a través de otra persona, eh, a pesar de que, se, se, se había rumorado, que iba a ser así, no fue así, entonces ya, creo que el Presidente Medina, ahí tiene, un comportamiento, claro, que, ha sido, igual, para todos, algunas personas, me citan el caso, de Juan Temito, Clés Montaz, pero Juan Temito, Clés Montaz, no salió, de este puesto, para, eh, hacer campaña, eh, presidencial, sino, por otras circunstancias, por otras circunstancias, cuando Temito, Clés Montaz, eh, reinicia, su proyecto presidencial, ya, él no estaba, en, en la función, de manera que, eh, el caso de Juan Temito, Clés Montaz, es un caso, que tiene, diferencia, por las circunstancias, eh, en la que sale, de, de la función, pero, está claro, está claro, Danilo Medina, en eso, ha tenido, un comportamiento, que, en este caso, no tenía razones, no tenía razones, para ser diferente, a menos que, sea un político, que, esté trabajando, contra sí mismo, porque, cuando tú tienes, pues, tú, tú eres el líder, de, 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 de un sector, pues, tú, eres muy cuidadoso, en el trato, que le da, a cada uno, de ellos, para, no establecer, para no establecer, eh, ninguna, ningún tipo de, de, de diferencias, pero, además, si hay un ministerio, que es delicado, y si hay un ministerio, que realmente, maneja, eh, mucho poder, es el ministerio, de, de educación, usted junta varios, de los otros ministerios, y usted no se junta, con lo que representa, el ministerio de educación, es decir, que ahí, ahí, el mensaje, del presidente, no iba a ser, otro mensaje, que, establecer claramente, que educación, no era, ni podía ser, plataforma, para, eh, ningún proyecto, o ninguna aspiración, eh, presidencial, entonces, eso, eh, de ahí, que, lo de Peña Mirabal, con una capacidad, capacidad gerencial, ya demostrada, pero, además, una persona, que, ahí, no va, a improvisar, con el peso, eh, político, también, porque, ahí, no solo se administra, un gran presupuesto, hay, también, hay una gerencia, de muchos conflictos, con sectores, con sectores distintos, es decir, que, estamos hablando, de una gente, con capacidad, de, de, de concertación, y, eh, esta, que ha sido, una de las, eh, grandes, eh, realizaciones, de, 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 de las mejores caras, del, del gobierno, de, Danilo Medina, él tiene, siempre, que tratar, de que se mantenga, de que se mantenga, en, en alta, ¿no? Y que no, 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 no se tenga, ninguna otra imagen, de, de, de educación. Entonces, básicamente, eso, eh, Navarro hizo, muy buena gestión, como ministro de, educación, pero Navarro es, un aspirante, presidencial, que creo, que incluso, tal vez, él debió, haber tomado, esa iniciativa, motu proprio, hace un tiempo. Mucho antes de, llegar a este, a este momento, y eso, habría sido, políticamente, más conveniente, para sus, para sus aspiraciones. Para sus aspiraciones, porque, le permite, o le permitía, eh, saber, exactamente, con qué cuenta, con qué cuenta, es decir, cuál es la base, cuál es la plataforma, para una aspiración. Medir eso, desde el Ministerio de Educación, es imposible. es imposible, es imposible, medirlo, desde el Ministerio, de Educación, porque, cuando usted va, a una provincia, cuando usted va, a una región, hacer un encuentro, con líderes, usted no sabe, a quién es que la gente, está recibiendo, no sabe, a quién está recibiendo, por lo tanto, usted no tiene, una, una apreciación real, de, el apoyo que pudiera, estar recibiendo, y en política, es bueno, siempre moverse, con los pies sobre la tierra, aunque, aunque, aunque usted tenga, aunque usted tenga la cabeza, en el cielo, pero, los pies siempre deben estar, sobre la tierra, para, eh, usted, poder, articular, estrategias, eh, realmente, realmente, exitosa. Entonces, eh, esto es el mensaje, que tiene que ver, con, con esta, con estos, con estos cambios, no había posibilidad, de que en educación, eh, pues, ocurriera, ocurriera otra cosa, porque, eh, se trata, realmente, de, eh, el área, que el gobierno, tiene que, tiene que cuidar, con, con, con mayor celo.